¿Qué te pasa, imbécil? ¿No era lo que querías? Sabía, sabía que no te ibas a aguantar. Te saqué la foto hace rato. Tú no te mereces a Grace. ¿Perdón? Sí, debes ser el weón ahora vos. Si ella te importara, de verdad. ¿No te agarraría de la primera mina que se te cruza por la... Mira, 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 Estrellita. Primero, yo no tengo nada con Grace. Segundo, fuiste tú la que se metió encima. Y tercero, si te diese ver... No es porque haya caído rendido por tu encanto. Sino para saber si eras capaz de llegar tan lejos. ¡Sale! Yo conozco muy bien a los tipos como tú. Mira, me importa poco si me crees o no. Ahora tengo algo mucho más claro. A ti te gusta Grace. ¿No es cierto? Por favor, ayúdame. Te lo pido de mujer a mujer. ¿Ya? ¿Te das cuenta lo que me acabas de venir? O sea, ¿te das cuenta lo que me dijiste? Sí, sí me doy cuenta. Pero, créeme que no te lo estaría pidiendo si no estuviese desesperada como tú. Mira, Pepa, por muy desesperada que estés, por favor, piense en mí. O sea, para mí todo esto no ha sido fácil. Y yo tengo una historia con Lalo y yo estoy tratando de cerrarla, ¿ok? Pero Lalo, por mi chonita, por... ¿Qué mierda es chonita? Mi huevuita, por... Te va a tener tanta paciencia contigo. Mira, esta es la única vez que te lo voy a decir. ¿Ya? Y entiende. Yo estoy tratando de arreglar mi vida, de estar bien, de cerrar todo y no quiero andarle solucionando los problemas a Lalo, ¿ok? Sí, no es por Lalo. Bueno, si es por ti, por Lalo, por quien sea. respétame. Sí, yo te respeto, Cris. Pero tú eres la única persona que me puede ayudar. Pepa. Pepe. Yo no doy más. Date cuenta de las dos pelotudeces que me acabas de decir. ¿Ya? ¿Respétame? Pues tengo que presentar parte de mi show. Pues hombre, claro. ni un problema. Esta noche hago la audición. Perfecto, entonces. Igual no te prometo nada, pero me gustaría saber de qué se te ha hecho. Ajá. Bueno, es una sorpresa. Vas a quedar sorprendido, por favor. Sorprendido, ella es una verdadera showwoman. Ahora está con unos pequeños problemitas de trabajo, pero, bueno, ya se van a solucionar. No te voy a desfraudar de ninguna manera. Ok, perfecto. Entonces nos vemos en la noche. Bueno, nos vemos. chau, chau Vicky. Chau, gracias. Tengo una cosa, Vicky. ¿Qué? ¿Desde cuándo Gastón se dedica a ser manager artístico? Penerba. Qué romano. Perdóname, ¿esa no es la fiscal? ¿La fiscal? Bueno, de lo mismo. Cuando haga el show, por favor, avísame porque no me lo quiero perder por nada. Lindo. ¿Ya? Lindo. Me tengo que ir a la agencia porque tengo que ir a cazar a unos fantásticos. ¿Ok? Ya vengo. Chao, mi amor. ¿Se puede saber qué cresta voy a hacer, Gastón? Sonreír. Sonreír. Pero si tú eres una chau woman, eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué chau woman y qué ocho cuartos, por favor? ¿Esta es tu mejor manera de conseguir mi trabajo? Tú tienes que estar tranquila, Francisca, porque yo para eso soy creativo. Ya se me va a olvidar. Sí, pero yo nunca he hecho esto. Yo no sé bailar, no sé. Francisca, por favor. Yo te he visto hacer unos bailes que dejarían locos a más de algunos de los que están aquí dentro. ¿Aló? ¿Sí, con él? ¿Estás hablando en serio? Dime que ya no estás enamorada de mí. Pato es el fantasma. ¿Pato? Sí. ¿Pato? ¿Es un fantasma? ¿Está muerto? ¿Qué vas a estar muerto hasta un tono no se ha dado cuenta? ¿Cómo? ¿Y qué pasó entonces con ese fantasma que yo estaba escuchando en el maño? ¡Ah, no! Julia, por favor. Este, el fantasma, el imbécil. Lo que pasa es que los primitos caractecas estaban perrotando en la agencia. No, 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 no. A lo mejor un vampiro mordió al pato. Sí, 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 sí. Y ahora capaz que nos chupe la sangre, por ejemplo. Vale, reto. Vale, reto. Vale. Parece que ya nos pillaron. ¿Cómo? Pato. O sea, no soy medio. No, Julia. No tengo poderes. No, Julia, estos dos son unos pasteles. ¿Qué? Julia, Julia, estos dos inventaron todo ese cuentillo de los fantasmas y todos son unos ocupas. Eso es lo que son ustedes, un par de ocupas. Exactamente. Qué oloroso, pato, o sea, o sea, o sea, o sea, esto no va a quedar así. Vas a pagar con gotas de sangre cada minuto que nos has hecho perder. ¿Qué tal? Ay, qué susto. ¡No te quedo de ahí, pa! Ay, qué susto. Mira, mira, mira. Ahí, duro. Mira, qué inú. Uy, ven. Dí que sí. ¿Cómo se le ocurre hacernos esto, papi? ¿Y hacer qué? Que no tiene nada malo. Ay, lechita, además que tu papá es el rey de los Guasolaipas. Ay, Florellán, deja hablar sincera. Tú, ustedes no son los reyes de nada. O sea, con suerte, esos son los reyes invasores de territorio. Sí, eso. Ni que le pagaran. Oye, pero no, no exageres tanto si la idea... ¿Qué me estoy exagerando, papá? Oye, si la idea es pasarlo bien. Ya, otra canción, muchachos. Ay, no. ¿Está bien, Nati? Si estos dos se me perman de esa manera, no se van a ir pero ni a cañones hay que hacer algo. Ay, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy agotada, cansada de toda esta situación. Ay, nanati. Mira, tú sin darte cuenta eres un genio, del mal. Ah, ¿cómo que sin darme cuenta? Obvio que soy un genio del mal. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? ¿Ah? No, pues, ya sé lo que vamos a hacer. ¿Quieren carripear? Bueno, pues, vale. Pero va a ser tan fuerte que no van a salir nunca más en su vida. ¿Sí? Observa el auge y la caída de los reyes pasos. Así que si a ti te gusta Grace, ese es problema tuyo. No, 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 no. No, mira, espera, espera. Espera, eh. Yo creo que tú estás confundiendo las cosas. Grace es mi amiga, sí, pero si yo me acerqué para darte un beso fue porque... Bueno, porque encuentro que estás estupendo y además porque te quería como cliente para jefa, eh. Ok, Lola Padilla, ok. A ver, no sé por qué, pero tu performance me convenció. si vas a ser así de atrevida con mi campaña, la cuenta es tuya. ¿En serio? Sí. No suelo hacer bromas con este tipo de cosas. Ahora, considerando que eres muy amiga de Grace, quiero tener el mínimo contacto contigo. Confío en tu talento, pero de lejos. Ok. Hasta luego. Grace, confío en tu talento, pero de lejos. Ok. ¿Y te vas a salir con la tuya? Te dices mucha carne para tan poco gato. ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Él dijo que me está arreglando la chapa de mi oficina. Es un cerdo, no pará de mirarme las piernas. ¡Ah, pero tranquilén, tranquilén, ya no necesitáis más. Ese rasquero, mira bien a Vicky. ¿Por qué? ¿Sabes que tienes razón? No solamente no voy a necesitar eso, sino también voy a llamar a la policía para que vea quién esos los intrusos y se acabó. ¡Ay, Vicky, relájate! Si ya llamamos los castos fantasma y ya capturaron los intrusos de High Five. Oye, por favor, Trini, si nunca han habido fantasma aquí, ¿qué te pasa? Lo que sucedió es que Pato y Hugo usaron nuestro lugar de trabajo como albergue solo. Sole, que esto no es una broma, me imaginó. No, es verdad. Jefa, fue solo una noche. Nunca entramos a tu oficina, nunca. Déjenme decirle una cosita a ustedes dos, ¿ah? Son un par de raros. ¿Qué les cuesta rendirse una pieza en un hotel, un par de indecentes? A una pena. Relatamos, jefa. Yo voy a ir a cancelar este tiempo. Yo te acompaño. Oye, si pasaron. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Soledad? No vamos a poder volver a dormir aquí, todo por tu culpa, lechuza delatadora. Bueno, yo te ofrecí que volvieran a mi casa y ustedes me dijeron que no. ¡Jamás! Jamás volveré a pisar ese sitio hediondo traición, zapas, soplona, bucete, de pasaje. Ninguna Urquieta es tan guata de foca para regresar a un sitio de donde lo echaron sin que le hayan pedido que vuelva. Sí, yo no voy a ser el primero en hacer eso ni Hugo va a ser el segundo. ¿Te quedó claro? No mucho. Bueno, muchas gracias por todo, señor. Ay, después, no, no. Ay, ¿y tú? No lo vayas a poder creer. ¿No? Bueno, entonces no me diga nada. No, 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 te tengo la mejor noticia de nuestras vidas, mi amor. ¿En serio? ¿En serio? A ver, a ver. Ay, no, te sacaste la lotería y nos vamos por el fin de semana a Nueva York a los 60 City. Ay, no, es mucho mejor que eso. ¿Mejor que eso? Sí. Es mejor que eso, no me puedo imaginar que puede ser mejor que eso. Ya, pero dime, estás tan contento, ¿qué te pasó? Cuéntame, cuéntame. Pero si no me pasó solamente a mí, nos pasó a los dos. Cuando tú te fuiste del Sky Bar, me llamaron por teléfono. ¿Quién? Del hogar de menores. ¿Ya? ¿No adivinas? Dime, Gonzalo, me he cargado los misterios, ¿qué pasa? Escúchame, escúchame. Ya. ¿Qué? Nos tienen a un niño. Mi amor, tú y yo vamos a ser padres. ¿Ah? Vamos a ser, papá. Ay, es que, a ver, si me tomé la libertad de venir, y de opinar en un tema de Lalo, menos, menos ahora que no estamos juntos y todo, es porque me preocupa la Pepa. Por eso vine a hablar con usted. Sí, mi amor, mire, a nosotros también la Pepita nos da una pena negra. Pero lo que pasa, mi amor, es que ella se puso un poquito obsesiva con el cuento del embarazo y Lalo, y se puso catete, pues, y entonces Lalo simplemente colapsó y ya no la tolera a su lado. Es cierto, mira, Grey, lo que tú no entiendes es que, bueno, Lalo no es una mujer embarazada, es un hombre embarazado. Tú no puedes pretender que él se emocione nada más que porque le regalan un vestidito maternal, no. Ok, si yo entiendo todo, pero se pueden poner en el lugar de Pepa. O sea, es ella la que va a ser mamá, es ella la que está, sea como sea, la que está embarazada, o sea, es más, es su cuerpo el que está esperando, guaguita. Sí, mi amor, pero pequeño detalle, el que está sufriendo toda la consecuencia, el que está sintiendo todo esto, es Lalo. Sí, pero o sea, por favor, no le pueden aceptar el egoísmo a Lalo en este minuto. Si está pasando todo esto, ok, es por el maldito hechizo que le cae a los dos, pero ¿quién es el que sufre más en este minuto? Indudablemente es la Pepa. Bueno, mi amor, pero ¿de quién somos papás nosotros? De Lalo. Entonces nosotros, ¿a quién nos corresponde apoyar? Es a Lalo, por supuesto, pues. ¿De quién apoya a Pepa? Perdón. Aló, hijo, sí. Sí, sí, ya compramos todo lo que encargaste, sí. Gracias, viejo, sí. ¿Ahí sabía algo de la Pepa? No, nada, no. No, supongo que no lo debe estar pasando muy bien. ¿Sabes? Yo en tu caso la llamariga, sí. Bueno, después de todo es la madre del hijo que tú estás esperando, ¿no? Sí, tú sabes, además las mujeres son muy hinchas. Quiero decir, bueno, tú entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Sí, sí, viejo, ¿sabes qué? Te tengo que cortar. Nos vemos en la casa después, ¿ya? Chao. Hola, te voy a decir mi pie. Soy muy hinchas. ¿Para eso quieres que te dejes sola? ¿Para comer porquería en la calle? ¿Para dar porquería? ¡Veis si no se mete en lo que no importa! ¿Estás segura, Mechipachenko, de esto? Sí, Nati, confíeme, oye, si después de esta cuestión mi papi lo único que va a querer es un masaje y jugar golf por el resto de su viaje. ¡Ya cabrón! ¡Estamos listos acá! ¡Partan nomás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, cuidado, cuidado! Tome aire, respira y bote. ¡Denle aire a los niños! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, parado! Bueno, ¿y? ¿No vas a decir nada? ¿Qué pasa? Vi que no te gustó la noticia que te di. Es que lo que pasa es que no entiendo eso de que tenemos un niño, no... Bueno, ¿qué es eso? Que aceptaron nuestra postulación. Hay un niño que podemos apadrinar, eso es. Ya. Y me imagino que no dijiste que sí. Bueno, hay un montón de trámites que hacer, pero dije que aceptábamos encantados. Es lo que siempre quisimos, ¿no? ¿Aceptamos encantados? Sí. ¡Gonzalo, por Dios! Esta es una decisión que no se puede tomar así a tonta y a loca. Perdón, ¿en qué momento tú pensabas consultarme? Bueno, pero si lo estoy haciendo ahora, si me acabo de enterar. O sea, a ver, para un poco. ¿Sabés lo que no entiendo es por qué te estoy poniendo así? ¿Y cómo quieres que me ponga? No estamos casados. Tenemos que hacer las cosas bien, Gonzalo, por favor. O sea, ni siquiera sabemos si los dos funcionamos como pareja todavía. No entiendo una cosa, ¿sabés qué? Esta es una decisión que nosotros dos tomamos hace mucho tiempo, Vicky. Y tú eras la persona que más deseaba esta oportunidad. ¿Se te olvidó, acaso? No se me olvidó. ¿Pero querés que te recuerde en qué momento fue eso? ¿Cuándo? ¿Qué pasara antes de lo de la chamilla, Gonzalo? ¿Ah? ¿Por qué en ese momento fue? Pero es que es por eso, mi amor. Yo creo que esta es una gran oportunidad de partir de ser o de olvidar todo lo que pasó con la chamilla. ¿Ah? Mi amor, escúchame. Mira. Esto... Hay que tomarlo como un regalo de la vida. Hay que tomarlo como una oportunidad de ser felices. Mi amor, la vida nos está regalando la oportunidad de ser padres. De formar una familia. ¿Te das cuenta de eso? Siénteme y di que no estoy loco. Como medio transparente. ¿Tiene una camisa? ¿Puede funcionar? Oye, ¿estás seguro que no va a llegar todavía la bruja? No, ¿qué va a llegar? Se anda en un shopping con gastoncitos. Se van a demorar mil horas. ¿Esto? Sustenen, no sé qué. Un poco folclórico. Oye, ¿y tú ya tenías pensado lo que vayas a hacer? No sé, porque quizás, mira, no sé, podría ser unos trucos de magia. O quizás de malabarismo. Ya. ¿De tinca? Malabarismo. Buena. Uy, pero qué creativo. A ver, confiésame. ¿Tú a quién le robas las ideas para ganarte la vida? Dime. ¿A quién? Inventa una idea mejor entonces. Ya. ¿Qué ha de ser? Va. ¿Estás seguro? ¿Qué ha de ser? La compañía. No hay de ser la bonita. No hay de ser. ¡Pero no hay de ser! Óndete. 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 Hola, ¿cómo estás? ¡Hola, amor! ¡Vamos a acostar porque tenemos mucho sueño! Cierto. Una ratoncito. Cierto. Sí, qué muchacero. Oye, ¿dónde andás? Te he echado de menos. Oye, ¿a ti qué te pasa? Nada, que no sé. Te he echado de menos. Sí, oye, te tinca si nos damos una huchita y me acompañas. Te tinca. Me traes la toalla, tú preparas. Ahora entiendo el entusiasmo. ¿Gastón? Dime. ¿Qué estuviste haciendo con mi ropa interior? Esto es comer bien, comida sanita. No estar comiendo porquería, comida chatarra, fritura en la calle, por Lola. Peppa, es la quinta vez que me dices exactamente lo mismo. ¿Me podrías dejar comer este alimento para vagas, tranquilo? Perdón. ¿Ya? Y también perdóname por ser tan cargante contigo, con esto de mi embarazo. Perdón tu embarazo. Cargante es poco, te diré. Mira, Peppa, de verdad, no es nada contra ti. Pero, en serio, o sea, tú me estás haciendo esto mucho más difícil de lo que ya es. Ya perdóname. Es que yo no quiero estar lejos de mi chonita. Está bien, no llores, Peppa. Para, mira. Todo tiene solución en la vida. Podemos llegar a un acuerdo si quieres. Durante la semana, yo sigo haciendo mi vida normal dentro de lo que sea posible, claro. Y nosotros nos vemos los fines de semana. ¿Qué te parece? No me parece. Es que yo no puedo estar tanto tiempo lejos de mi chonita, pues, Lalo. Bueno, eso. O nada. Tía, ¿por qué me mirás así? No te ofendas, pero... Obviando que eres una mujer muy guapa, además eres mi chef estrella, me gustaría que te produjeras un poco. A ver, si quieres una modelo, anda a buscarla y enseñala a cocinar, punto. No se trata de eso, no te pongas a la defensiva. Lo que pasa es que estoy armando una campaña publicitaria para mi restaurante y quiero que cuando te fotografíen salgas hermosa, nada más. ¿Yo? Tú. ¿Y qué quieres? ¿Que me viste de alta noche en la cocina? Alta noche es como mucho, Grace, pero no sé, un poco más cool, más hondera. Y apúrate, porque ya tengo agencia y todo, ¿sí? ¿Cuál? Hi-Fi. ¿Sabes quién será a cargo de la campaña? Tu amiguita, Lola Padilla. No tenía la menor idea, pero, bueno, Hi-Fi es súper buena agencia y Lola es súper buena publicista. Y no somos ni tan amigas. Es muy interesante ella, ¿eh? Me gustan las miras así. No sé, atrevidas, con muy buen sentido del humor. Y, por supuesto, muy, pero muy atractivas. Ya, no tiene nada de atractiva, nada. No te pongas celosa, Grace. No es una competencia. Lo único que sé de ella es que, bueno, es buena para los combos y que besa como los dioses. ¿Cómo que besa? ¿Cómo besa? ¿Por qué besa? ¿Por qué? Si estuve con ella en la agencia y cerramos el trato con un beso, no te contó. Un beso en la boca. No, Lola no haría eso. Pregúntale si quieres. Ah, ¿verdad? Obvio. Claro que lo voy a preguntar y me voy a acompañar. Ahora. Papito, Flora, nosotras vamos a salir de carrete. ¿Se unen? Ah, no, no, no. Nosotros no, no. No, nos vamos a quedar aquí nomás, sí. ¿De verdad? ¿Pero qué pasó con los guasolales? ¿Se lo echó la yegua? No, lo que pasa es que queremos ver las noticias, pero ustedes pasenlo bien, pues. Sí, vayan tranquila, niñita, y cuídense. Nosotros nos quedamos acá con el papá, ¿eh? Ya, no se preocupen. Ya bien, descanse. Aguirre, precioso. Sí. ¿A que no sabes lo que estuve haciendo hoy día? Sí, tú no sabes lo que yo estuve haciendo hoy día. Bueno, por tu cara de agote prefiero ni siquiera preguntar. Gracias. Fíjate que lo conseguí. Tengo la campaña de tu vida. Ay, no, señora, no venga con esas cosas ahora. ¿No ves que Carlitos quiere descansar, ah? ¿Cómo quiere descansar? No, no, no. No, pero si yo todavía estoy joven, cortenla. No, no. Lo que yo quiero es salir a carretear contigo, por favorita. Ay, no, Carlitos, ya fue suficiente por hoy día. ¿Usted qué es acá? Que yo le voy a echar una agüita de melisa para que descanse. Vengo al tiro, ¿ah? ¿Qué agüita? Nada. Claro. Oye, Florita. ¿Irre? ¿Tú querés carretear? Bueno, claro que sí, pues. Bueno, yo te acompaño, pues. ¿Qué? ¿Carretear tú? ¿Por qué no puedo? Si la impostora no quiere ir, ¿yo te puedo acompañar? ¿Hace cuánto tiempo que tú y yo no salimos juntos? ¿O se te olvidó lo bien que nos pasábamos? ¡Cuidado, amigo! No hay fe a hacer la bota. Oye, primo, ¿y por qué no entramos por la puerta? Porque la soledad duerme justo arriba y tiene sueños muy livianos. Mira, preferiría dormir metido en el refrigerador ni en el congelador que ella sepa que nosotros estamos acá. Lo que podemos hacer es acostarnos en el sofá y poner el despertador temprano en la mañana antes que ellas se despierten y ahí nos vamos. Muy buena idea, asentivo, primo. Pero antes, antes, anda tú a la cocina a buscar algo para comer. Porque mañana no vamos a tener tiempo para desayunar. ¡Te pillaste, ladrón! ¡Julia! ¡Jugo! ¡Mataste al pato! ¡Yo pensé que era un ladrón! Buena, 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 buena. Se viene la Penélope. Sí. ¿La conociste? No. No, no, no. No, la caché entrando en los camarines. Le pregunté. No, será usted rica. No sé, a Marte. ¡Qué patrón! ¡Uuuh! ¡Va, va, va! ¿Rumera? Al final dejé a Gastoncito con la Triña para poder venir a acompañarte. ¿Cómo estás? Con la Triña. Bien, 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 bien. Y ahora con ustedes, la impresionante, la despampanante, Penélope, la reina del mambo. ¿Quién es cara conocida? ¿Quién es? ¿Conocida? No tengo idea, pues. ¿Por qué vas a conocer... Oye, ¿por qué vas a conocer tú a las bailarinas? Ay, no sé, es que su cara... ¿Qué sí? ¿Feliciano? ¿Ella se llama Penélope, de verdad? No sé, no sé. Es que... Yo juraría que la conozco si me hace tan familiar, ¿a ti no? Para mí, Lupita. ¿Qué quiere bailar? Ya voy. Ay, mi amorcito. Bueno. ¿Y? ¿Te decidiste? Sí, me decidí. ¿En serio? Ya, quiero saber. ¿Qué pasó? Ya, cálmate, 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 Gonzalo, cálmate, porque tengo que hablar seriamente contigo. ¿Ya? Yo sé que tú quieres mucho hacer esto, pero... A ver, pero la palabra pero siempre trae problemas. ¿Pasa algo? No podemos apadrinar a ese niño. ¿Pero por qué? Porque ni tú y yo podemos, Gonzalo. Perdóname, de verdad, perdóname, pero no puedo. No puedo, en serio. Y tú tienes todo el derecho al mundo de no estar de acuerdo con esta decisión. Y por lo mismo yo pienso que tienes que elegir entre... Ese niño huyó. Lo siento mucho, Pepita, pero... Ojos que no ven, corazón que no sientes, tengo... ¡Hombre! 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 Grace. ¿Me puedes explicar por qué le diste un beso a mi jefe? Yo no le dije nada, lo adivinó. Perdón, pero fue él el que me plantó un beso. Sí, porque tú te me tiraste encima. Impresionante. Lo gracioso de todo esto es que ella lo hizo para ver si yo era digno de ti. A ver, ¿en qué tono? Te digo y te pido que no te metas más en mi vida. Ok, me voy en peleas de amantes, es mejor no meterse. ¡Para, para, para! A ver, no, aquí... Yo no soy amante de ella, yo soy amiga, nada más... Eso no es cierto. Somos mucho más que eso, Grace. ¿Por qué no le decís la verdad? Lola, para, por favor. No me digas Lola. Ah, esto se puso interesante, ahora me quedo. No, 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 ¿sabes qué? Nos vamos, vamos. No, pero es que quiero quedarme. A ver, una pregunta. ¿Ustedes tienen una historia, sí o no? No. Sí, cállate, por favor. La verdad es que sí. Fuimos pareja con Grace. Es más, ella estuvo enamorada de mí por más de 15 años. E incluso estuvimos así de casarnos. Chupa de esa, Varecio. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida, esto es tu historia.